El compromiso con la persona usuaria y la excelencia en la prestación de un servicio de justicia de calidad son dos conceptos que entienden muy bien el personal del Juzgado Contravencional de Buenos Aires en Punta Arenas, quienes con esta consigna marcaron la diferencia con una acción importante. De esta forma, el juez de dicho juzgado, Dani Gutiérrez, y la coordinadora judicial, Guaira Camacho, visitaron a inicios de abril la zona indígena de Yaubín, en Cabagra, con el objetivo de entregar el dinero de pensión alimentaria a una persona usuaria. Esta acción se realizó en beneficio de una mujer vecina de la zona, quien convive con sus hijos y no tenía la posibilidad de trasladarse al banco a retirar este dinero, en primer caso porque el banco se encontraba cerrado, y en segundo porque para esos días no había servicio de transporte público para salir de esa localidad indígena. Esta acción evitó que la beneficiaria tuviese que caminar por más de 14 horas y además propició que pudiese tener los recursos para llevar sustento a su familia en estos momentos complicados. La entrega se hizo efectiva dos días después de que el padre de la menor depositara el aporte del Juzgado Contravencional en Buenos Aires. Según comentó el juez coordinador, la tarea no fue sencilla, ya que por ser una zona bastante alejada, se intentó localizar a la señora por teléfono, pero no hubo respuesta, quizás por falta de cobertura telefónica, por lo que se tomó la decisión de recorrer los más de 65 kilómetros para intentar llegar hasta la vivienda. Además, por motivo de la emergencia que se vive por el coronavirus, estaba cerrado el acceso a la región, por lo que hubo que explicar el porqué de la visita para poder continuar. Y después de varios esfuerzos, se logró ubicar a la beneficiaria, a quien se le hizo entrega de su respectivo dinero.